Hola amigos de Libra, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Tarot de Liz. Vamos a iniciar tu lectura. Recuerda que, bueno, ya lo he ido anunciando en otros videos, estoy sin Wi-Fi, así es que estoy haciendo la lectura un poquito más breve para subirlo con el internet de mi teléfono. Vamos a comenzar con Libra, vamos a darle energía a las cartas y comenzamos con tu lectura. Vamos a pedir a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros y a Dios permiso para poder entrar en tus energías, ver tu presente y lo que más se aproxima, lo más cercano para ti. Vamos a ver las energías de Libra. Bien, Libra. Me están hablando de una noticia que estaría pronto de llegar. Esto sería dentro de estos días ya próximos. Hay una noticia que se acerca, hay buenas nuevas y buenas noticias. Hay personas de Libra que van a estar recibiendo llamados de bancos, de los cuales estabas esperando que un ejecutivo se contactara contigo para solucionar un crédito o una deuda que no estaba pagada. Hay algo que quedó pendiente, así es que los ejecutivos se van a poner en contacto contigo. Siento que vas a recibir una buena noticia con respecto a una deuda que tenías pendiente y que no se había podido solucionar. Siento que hay mucho bloqueo económico, que muchas personas lo están viviendo, pero van a tener una liberación desde ahora en adelante porque se aproximan días, semanas y meses prósperos para Libra. Hay un bloqueo económico por deudas atrasadas, por no haber tenido un dinero a tiempo, te atrasaste en algo y eso ha ido bloqueando una y otra puerta para bloqueos económicos. Se van a solucionar los problemas, pero también tienes que ayudar a esta energía a pensar en positivo, a tener una mentalidad de no seguir minimizando lo que tienes hoy en día. Agradece a Dios lo que has obtenido hasta el día de hoy para que puedas seguir abriendo puertas. Siento que si cambias tu actitud de mirar la vida un poco más amable, más generosa, con más amor, con una mirada distinta, independiente de lo que estés pasando, es un ejercicio que cuando a mí me lo decían y estaba en una situación complicada, no lo aplicaba. Y hasta que aprendí, hasta que uno de repente tiene que aprender prácticamente cuando está tocando fondo. Y cuando uno ya empieza a hacer cambios de mentalidad, las cosas van cambiando, las puertas se abren y hay solución. El maestro te está diciendo, Libra, que van a haber soluciones con respecto a deudas. Cuando uno está sumergido en deudas, bloqueos económicos, obviamente no ve la salida y sigues diciendo, lo más probable que alguna persona de Libra diga, si no tengo trabajo, si no tengo dinero, ¿cómo voy a pagar? Eso es lo que tienes que revertir. Si tú sigues diciendo, no tengo trabajo, no lo vas a tener. Y si sigues diciendo, no tengo dinero, no lo vas a tener. Tienes que recretar en positivo, aunque no lo tengas hoy presente, para que el día de mañana, por ejemplo, si tú dices, mañana me llaman de este trabajo y lo voy a tener. O si tú te levantas todos los días y dices, hoy me llaman del trabajo que yo quiero, vas a entrar a ese trabajo. Ahora bien, recuerda siempre que la cesantía o los problemas económicos muchas veces llegan a nuestras vidas para poder activar los talentos que tenemos guardados y eso es lo que va a generar buenos recursos económicos en tu vida. Si tienes algún talento, si tienes alguna habilidad, manualidades, cosas que sepas hacer, que seas perfeccionista y que seas el mejor, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, haciendo tortas, pan, manualidades, vender cosas de greda, etcétera, vende tus productos y eso va a ir abriendo puertas, eso va a ir generando dinero, no te eches a morir porque esto tiene solución y veo puertas abiertas en lo económico. Vamos a ver lo que dicen las cartas para ti, tenemos el 6 de copas, el 9 de bastos y el as de espadas. El 6 de copa muestra de que tienes que acercarte mucho más a lo que es la infancia, la niñez. En este caso, tuya, por ejemplo, si vas a empezar a recordar cómo fue tu niñez, que sea para conectar con parte de tu infancia, para recargarte de energías. Si fue una infancia dolorosa, triste, complicada, trata en lo posible de mandar una energía de perdón, una energía de gratitud, una energía de superación. ¿En qué sentido? Vas a tener un trabajo que hacer, Libra, desde el interior con respecto al pasado. Siento que la niñez para ti estuvo marcada por ciertas carencias, dolores y también buenos momentos, sobre todo cuando ibas al colegio, cuando estabas en esa etapa. Pero siento también que vas a tener que hacer un ejercicio con el pasado y también con el presente. Si tienes sobrino o hijos pequeños, vas a tener que hacer una relación mucho más amena, amable. Ponte en el lugar de que ese niño que está enfrente de ti o tus hijos, por ejemplo, menores, eres tú en este caso y darles lo mejor. Porque siento que parte de lo que llega para ti de esta liberación que hablé al principio tiene que ver mucho con la niñez, tiene que ver mucho con sanar el niño interior y también con tener buenas relaciones con los hijos. Eso también te va a dar la posibilidad de abrir puertas, sobre todo en la economía, pero también en una parte emocional que debes curar y sanar. Hay una emoción que está bloqueada o atrapada con respecto a tu infancia. Probablemente tu padre o tu madre se fue, no supiste de ellos, entonces cuando eras pequeño hubo una carencia. Si no fue así, probablemente hubo una carencia a pesar de que estabas con tus papás todos los días o te criaron tus abuelos o tíos, etc. Esa carencia va a tener que ser sanada. El 9 de abasto dice que trátese en lo posible. Esta semana, olvidé decirlo al principio, esta semana los maestros me decían, va a ser una semana para analizarnos nosotros, para ver lo que hemos hecho bien, mal o hemos dejado de hacer. Pero no para juzgarnos, sino que para reactivar, conectar y volver a empezar. Siento que hay un nuevo punto de partida, siento que vas a tener que volver a empezar. En algún momento iniciaste algo, no funcionó, se bloqueó, se frustró, se derrumbó algo, pero ahora vas a volver a empezar. Vuelves a empezar incluso con ciertas heridas. Tú das el vamos, independiente de que estés en un proceso de sanación, tú en la marcha tomas la iniciativa para continuar. Esta etapa de continuar vas a tener que sacar fuerzas desde lo más profundo de tu ser, porque se vienen situaciones no complicadas, pero sí que van a requerir de ti mucha energía, vitalidad, preocupación, contención de ti mismo o de ti misma, estar firme, estar seguro de lo que estás haciendo y esa energía interior es la que te va a ayudar mucho a lo que viene. En enero, aproximadamente enero, las primeras tres semanas de enero van a ser semanas de toma de decisiones, decisiones drásticas en libra. El haz de espada habla de decisiones frías, decisiones que no van a ser tomadas tanto con el corazón, sino que más con la razón, con el pensamiento. Procura que desde ahora en adelante, desde esta fecha en adelante, antes de llegar a estas semanas de enero, procura estar en pensamientos positivos. Recalco nuevamente lo que dije al principio. El pensamiento positivo hará que libra, tome buenas decisiones las tres primeras semanas de enero, porque van a ser cruciales para todo el año. Dentro de esas tres semanas vas a tomar decisiones con respecto a la profesión, al trabajo en sí, al dinero, a las finanzas, a tomar o no tomar ese crédito hipotecario o de consumo, a renovar o no renovar tu vehículo, a comprarte esa casa o iniciar un trabajo propio, perdón, un negocio, lo que sea. Inversiones, salud, dinero e incluso amor también. Vas a estar a puertas de tomar decisiones drásticas que van a tener un giro en tu vida de 180 grados. Por eso es importante que dentro de estos días, desde ahora hasta fines de mes, desde ya no queda nada para terminar este año 2020, trata de hacer ya el ejercicio de pensar positivo. Y no repitas tanto lo que careces, porque vas a seguir en ese escenario. Es mejor que pienses en positivo y que reclames al universo lo que te pertenece, no tan solo en lo material, porque lo material es el reflejo de tu sanidad espiritual, de tu sanidad interior. Recuerda que estamos en un proceso de sanidad, así es que si eres partícipe de aquello, es un muy buen momento para que lo hagas. Vamos a ver cómo está tu consciente e inconsciente, Libra. Creo que tomé las cartas al revés. Ahí sí. Bien, vamos a ver tu consciente e inconsciente. Esquizofrenia. Aquí voy a confirmar lo que vi al principio. Hay una cierta negatividad en algunos Libras por no tener trabajo o dinero. Bueno, hablo porque uno también ha estado en esas situaciones y cuando alguien te dice, cuando uno está en esa situación y alguien te dice, piensa positivo, ya va a salir, uno como que dice, ¿de qué me están hablando? O sea, uno lo rechaza. Es normal. Es normal porque no tienes trabajo, están las deudas, etc. Entonces, cuando llega alguien y te dice, piensa positivo, decreta o ya va a llegar y te da energía positiva, recíbelas porque es lo que te están enviando porque lo necesitas. Ahora bien, la esquizofrenia te está diciendo de que hay un patrón negativo que repites mucho. Tiene que ver con ciertos mensajes que llegan a tu mente. Tu mente lamentablemente te está jugando una mala pasada en el sentido de seguir pensando en negativo. Tu mente está alimentando la negatividad, perdón, tu mente está alimentando la parte negativa que estás viviendo en un presente. No significa no reconocer, no darse cuenta. Eso es lógico, uno ya sabe, uno ya tiene el diagnóstico, pero dale la medicina a ese diagnóstico. La medicina es hacer al revés de lo que está haciendo la esquizofrenia. La esquizofrenia es no quieres soltar, pero tampoco quieres obtener lo nuevo. Entonces estás como reteniendo dos puntos. Suelta, suelta aquello. Si estás pasando un problema económico, finanzas, relaciones de pareja, lo que sea, suéltalo al universo para que se vaya, el universo lo transmuta y te lo devuelve en positivo. Pero si lo retienes contigo, lamentablemente vas a seguir sacrificándote. La esquizofrenia muestra también un sacrificio que estás haciendo. Vas a tener que soltar ciertas cosas. Libra se confirma que llegan mensajes positivos, llegan mensajes nuevos para ti, pero ese mensaje te va a decir drásticamente es el momento ahora ya de soltar aquello que estás reteniendo en tu vida, sea lo que sea. Recuerda que son lecturas generales. Tú tienes que decir qué es lo que va contigo o no o qué es lo que estás reteniendo en tu vida. Una persona, una expareja, un nuevo amor, dinero, trabajo, etcétera, o personas en general. Tienes que soltar. Ya basta de sacrificarte tanto. Estás haciendo un sacrificio, un sobresacrificio, y eso no está llevando a un muy buen puerto a nuestros amigos y amigas de Libra. Vamos a ver tus angelitos de la abundancia y tenemos organización. Dice, te sentirás mejor y más centrado si te tomas el tiempo de limpiar el desorden de tu casa y de tu lugar de trabajo. Dona lo que puedas para ayudar a otros que necesiten tus artículos. Asegúrate de mantener tu agenda ordenada también. Vamos a ver, Libra, lo que traes de vidas pasadas. Vamos a ver la energía que está presente en el aquí y ahora. Han caído dos cartas para ti. Tenemos lecciones y bendiciones y la carta del transporte. La primera, vamos a ver qué dice tu primera carta. Dice, lecciones y bendiciones. La extracción de esta carta es una señal de que la situación por la que estás pasando ahora es consecuencia de una vida pasada. Examina determinadamente las otras cartas que has extraído junto a esta otra, ya que eso te dará una idea de dónde o cuándo tuvo lugar esa vida. Esta carta significa que has aprendido algunas lecciones importantes que están aportando todo tipo de bendiciones a tu vida actual. Enhorabuena, dice, has aprendido a convertir los sucesos y los recuerdos dolorosos en experiencias que te permiten evolucionar. Puedes aplicar esa misma fuerza a todos los ámbitos de tu vida. Esta carta tiene una sincronicidad tremenda con la lectura que acabamos de tener. Con el 9 de basto y con el pensar en positivo, hacer la transmutación. Lo puedes hacer libre. Tienes esa capacidad. Tienes ese poder. Vamos con la carta del transporte. Dice así. Esta carta significa que en vidas anteriores has tenido varias experiencias intensas en materia de transporte. Especialmente si ahora sientes fobia a los aviones, a los automóviles, etc. Y estos temores no se disipan después de haber recibido asesoramiento o de haberte sometido a la hipnoterapia tradicional. En esos casos, es probable que en alguna de tus vidas pasadas hayas sufrido un incidente traumático con algún tipo de vehículo, lo cual ha provocado que hayas perdido la confianza en él. Asimismo, es posible que hayas participado en la invención de un medio de transporte o de algún tipo de tecnología que esté relacionada con él y que ese conocimiento quiera prestarte un servicio en esta vida. Tu posible colaboración también incluye a quienes vivieron durante la época de la Atlántida, cuando el transporte se impulsaba a través de la energía solar y del cristal. Tal vez tu propósito en esta vida sea recuperar el reconocimiento de medios de transporte alternativos, ya que en este momento podrían resultar beneficiosos para el medio ambiente. ¡Guau! Las personas que están estudiando algo relacionado con el transporte, vehículos, técnico automotriz o ingeniería automotriz, no sé si existe esa carrera, creo que sí, van a ser personas que les va a ser muy fácil estudiar aquello, así es que felicitaciones. Bueno, Libra, nos vemos, estoy un poquito pasada en el tiempo, nos vemos la próxima semana. ¡Chau, chau!